El barrio El Rosario fue protagonista de la celebración del Día de la Cruz. Los niños en compañía de sus familiares asistieron a esta celebración. Varios barrios de Santander de Quilichao celebraron el Día de la Cruz. Entre ellos, como es costumbre, el barrio El Rosario fue el protagonista de esta celebración, en la cual participó parte de la comunidad. Así no se pierde la tradición de más de 50 años, quizás, de la Santa Cruz. Afortunadamente aquí en el Rosario todavía la conservamos, porque en muchos sitios ya se ha perdido esta devoción, que es la de los mil Jesúses, que es una devoción muy importante porque la Santa Cruz, si la hacemos con mucha fe, con mucha devoción, nos va a librar de muchos peligros, nos va a proteger. Los niños también fueron partícipes de esta tradición, en la cual la fe y la devoción hacen parte fundamental de la celebración del Día de la Cruz. Esto es muy importante para que ellos vayan creciendo con otros valores religiosos, sobre todo en morales, porque esto es una devoción que siempre se debe de hacer. Todos los años tenemos la tradición aquí, rezarle a la Santa Cruz, aquí entre todos los vecinos del barrio, y rezamos los mil Jesúses, que es la tradición de cada año. Este tipo de costumbres fortalecen el espíritu y la fe de las personas católicas. Cada año se congregan alrededor de la Cruz para compartir con familiares, amigos y demás allegados esta celebración.